En el marco de la Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las autoridades de San Luis Potosí se reunieron en un evento de conmemoración que encabezó la directora general del Instituto de las Mujeres del Estado, Gloria Cerrato Sánchez. Nos hemos reunido aquí las mujeres que son activistas, periodistas, mujeres agrícolas, mujeres indígenas, deportistas, académicas, artistas, políticas, empresarias y las que formamos parte del gabinete del licenciado Ricardo Gallardo Cardona. Estamos todas. Somos un grupo poderoso, somos un grupo fuerte y se nota. De acuerdo con la funcionaria, en esta fecha se recuerda y se hacen visibles las desigualdades que las mujeres han vivido históricamente. Con ello, también se busca una pauta para concluir y eliminar los sesgos y las violencias que se comenten en contra de ellas. La violencia ha causado un daño sistemático entre las poblaciones. Cada vez que una mujer es víctima de violencia a consecuencia de estas desigualdades y de actos de discriminación, nos deteriora a todas. Cerrato Sánchez mencionó que el gobierno del Estado, a través del Instituto, ha realizado diversas acciones para atender a las mujeres que viven en violencia. Logramos organizarnos con las 57 unidades de igualdad de las diferentes dependencias de la administración pública para que los 16 días siguientes, a partir de hoy, todas tengamos actividades en cada una de nuestras dependencias para visibilizar las violencias, pero sobre todo para superarlas, porque eso es lo que nos importa, superar la violencia y además apoyarnos de los hombres para que eviten esas masculinidades hegemónicas. En el evento también estuvo presente el mandatario estatal José Ricardo Gallardo Cardón, quien aseguró que en su administración se busca la dignidad e igualdad para las mujeres. A raíz del incremento de la violencia contra las mujeres en México y en el mundo, fechas como el 25 de noviembre son determinantes para alzar la voz, para escuchar, reflexionar y poner fin a la desigualdad, a la cultura del machismo potosino y a toda la clase que nos hace creer que son superiores a otros, en especial en el tema de género. El gobernador lamentó que hoy en día se sigan presentando casos de desigualdad en los diferentes ámbitos de la sociedad, por lo que considera necesario combatir esta problemática. Se deben de acabar los discursos falsos, se deben de acabar las demagogias y todas las políticas públicas de este país deben de empezar a cambiar, exclusivamente para dar esa igualdad, pero para dar esa lucha. Hoy convoco e invito a todo el personal de gobierno del Estado a que se unan a esta gran lucha, a que no solamente sean voces femeninas, que sean voces de hombres, voces que ayuden a cambiar el nuevo San Luis Potosí. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.